Porque todo tiene un principio y además, también es bueno innovar Vamos a presentar una canción que se llama Me Dejaste Acostumbrado Yo contigo, si perdí porque me enamoré ¡Suéltalo maestro! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale va para los dolidos! ¡Muchos dolidos como yo! ¡Arriba las mujeres! Me dejaste enamorado chiquita ¡Y arriba más atlancina! ¡Y arriba cuida más atlancina! ¡Chale, milse! Te menciono a cada rato Mucho más cuando no debo Tampoco debo extrañarte y vaya Que lo estoy haciendo La costumbre se hace oficio Y al final lo he comprobado Hoy te conloco, te quiero a mi lado Ya no sé qué extraño más Si tu mano o tu cuerpo tal vez ese perfume Que dejabas en el bien O ese beso que lograba Todo el tiempo convencer Con lo bueno y con lo malo Me has obligado a quererte Me dejaste acostumbrar A tu forma de morder A tus leitos sin sentido Y a lo suave de tu piel Lo que sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo pues extraño tu calor Me dejaste acostumbrar A tus celos sin razonar A tu forma de insinuarte De borrarnos de pasión A lo tierno y lo salvado ¿Por qué podías llegar a ser? Era extraña tu manera de querer Tú sin mí no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me acostumbré Es más fuerte la costumbre Que el amor chiquitita Y si no vuelve Que no vuelve Me dejaste acostumbrado A tu forma de morder A tus leitos sin sentido Y a lo suave de tu piel Lo que sobra que me ofrezca Otros labios y otro amor No es lo mismo pues extraño tu calor Me dejaste acostumbrar A tus celos sin razonar A tus uñas en mi espalda El sabor de tu sudor A lo tierno y lo salvado ¿Por qué podías llegar a ser? Era extraña tu manera de querer Tú sin mí no tienes nada que perder Pero yo perdí porque me enamoré